Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es sábado 18 de noviembre de 2023. Especialistas aseguran que es cólera lo que afecta a pobladores de Varaona. El epidemiólogo salubrista Carlos Félix y el exdirector del Servicio Nacional de Salud SNS Nelson Rodríguez Monegro están convencidos de que se trata de un brote de cólera, lo que afecta a los pobladores de diferentes comunidades de la provincia Varaona, por lo que advierten sobre el riesgo de que se siga propagando la bacteria si no se adoptan a las medidas urgentes requeridas. El país involucra zonas turísticas en vigilancia y prevención del sarampión ante su incidencia en la región. Además del aumento de la cobertura de la vacunación y el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, el país ha involucrado al sector hotelero y de aeropuertos en las acciones preventivas de inmunización y de detección de febriles eructivos ante el aumento de los casos de sarampión en la región y las alertas que se han emitido al respecto. El Ministerio de Salud llama a tomar medidas preventivas ante alertas de lluvias. Ante el anuncio de que el país podría ser impactado por fuertes lluvias este fin de semana, el Ministerio de Salud Pública informó que activó el Plan de Respuesta Rápida, incluyendo medidas dirigidas a prevenir enfermedades que tienden a incrementarse como consecuencia de los aguaceros e inundaciones. Aerolínea ha transportado más de 506 pasajeros tras reanudar vuelos hacia Haití. La línea aérea Air Century ha transportado 506 pasajeros tras la reanudación de sus vuelos el pasado 1 de noviembre desde la República Dominicana hacia Puerto Príncipe, Haití, luego de que el gobierno levantara la restricción para volar hacia el vecino país. El Partido Reformista proclamará este domingo a Abinader como candidato presidencial. El Partido Reformista Social Cristiano PRSC anunció que proclamará a Luis Abinader por segunda vez como su candidato presidencial este domingo 19 de noviembre durante un acto que será realizado en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz de la capital. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com. Para Listín Diario soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.